¿Qué va a pasar con las reformas? ¿Hoy hay día de votación en el Congreso? ¿O no hay Congreso hoy? ¿O si hay Congreso, qué se va a votar, qué se va a hacer? Doctor Fernando y oyentes, hoy hay Congreso, hoy es miércoles 29, están citadas las comisiones y la plenaria y uno de los temas que está en el ojo del huracán en estos momentos tiene que ver con la reforma electoral. Reforma electoral que no ha sido sencillo de tramitar, recordemos que el año pasado en diciembre se cayó el trámite por cuenta del ausentismo provocado por la oposición que no querían tramitar esa reforma. En esa oposición está inclusive Ariel Ávila, que es del Partido Verde, y Humberto de la Calle, que terminó siendo del partido de gobierno de Gustavo Petro. No están de acuerdo con la reforma al Código Electoral, ha habido el avance en algunos de los artículos, es una reforma que tiene 277 artículos, fueron aprobados entre la semana pasada y esta semana, el día de ayer, 211 artículos, pero hay un poco más de 100 proposiciones modificativas al articulado de la reforma electoral. Recordemos que, entre otras cosas, plantea este proyecto de reforma electoral que fue presentado por Alexander Vega, el actual registrador del país, plantea, entre otras cosas, recuerden ustedes, la ampliación o inclusive la posibilidad de suspender las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Como hacen en Venezuela. Entonces, el cierre de las urnas será a las 5 de la tarde y no a las 4 de la tarde, como hasta hoy se ha hecho durante tanto tiempo. La modificación es tan profunda. Quiero ser muy clara, cuando uno revisa las funciones, y si vamos a hablar de esto detalladamente, mire las funciones de los delegados seccionales. Estas son funciones para que cumplan todos los días son muy interesantes, velar por la correcta asignación de los seriales distribuidos por la dirección de registro civil para la inscripción de nacimiento, matrimonio, defunción, asesorar y capacitar los registradores especiales, vigilar y controlar la debida y oportuna prestación del servicio de registro civil. Ahí ya está súper ocupado, ¿no? Participar en las campañas de registro civil e identificación que se organiza. Entonces, coordinar las acciones para la debida prestación de trámites. O sea, en serio, esto es pena. Pero además, después leí lo del delegado seccional de lo electoral. Y francamente, mire esto, organizar y vigilar los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana. O sea, se sienta en la oficina y vigila. Y puede hacer cosas muy importantes. Por ejemplo, coordinar y supervisar los procesos de zonificación municipal, decidir por medio de resolución las apelaciones, que tampoco las va a hacer él, ¿no? Porque tendrá un jurídico. Coordinar con el nivel central de la registraduría. O sea, realmente, ni aún leyendo cada una de las acciones que tienen que tener los registradores, encuentra uno que estén ocupados. Y eso, que haya elecciones cada dos años. Entonces, uno se pregunta, este delegado de lo electoral, ¿qué hace el resto de los dos años? Se sienta y mira por la ventana, doctor Humberto. Observa cómo transcurre el tiempo. No, sí tiene una función que cumplir. Senador Alier, no se ría. Mire, dice esto. Llevar las estadísticas electorales de su circunscripción y expedir las correspondientes certificaciones. O sea, el señor puede imprimir cuando alguien pida el resultado electoral. Y eso sin contar que las elecciones, cuando vienen, pues lo van a tener muy ajetreado también. Porque las elecciones en Colombia son completamente tercerizadas. Los registradores no hacen nada en lo electoral. No nos digan aquí eso. Si es que aquí el andamiaje, la preparación, el escrutinio, la transmisión, todo está tercerizado. Entonces, yo me pregunto, ¿qué va a hacer este delegado seccional aún en época de elecciones? No tiene nada que hacer. Estar ahí sentado sabrosamente. Esto sí va a vivir sabroso. ¿Para qué hay? No hay que negarlo. Pero además, mire, en este artículo 17 uno empieza a entender unas cosas muy curiosas. Entonces, ¿ustedes se acuerdan la discrepancia en el censo electoral de la registraduría y del DANE? Y entonces el señor registrador salió a decir que el DANE estaba equivocado. Pero para meter los nuevos puestos, sí quiere las proyecciones del DANE. ¿Por qué va a tener proyecciones si eres el que lleva supuestamente la identificación de las personas? Entonces, ¿por qué tiene que meter las proyecciones del DANE si lo que debería hacer es exactamente la gente que tenemos supuestamente sedulada por él? Pero vaya más allá de las cosas absurdas que me encontré en este artículo. Y es que en materias electorales y administrativa se requiere la concurrencia de los dos para la validez de los actos. Entonces, finalmente separan las funciones. Pero al final, si hay que firmar algún acto administrativo, tienen que firmarlo los dos porque si no, no sirve. Entonces, si efectivamente los iban a montar en sedes distintas, tienen que unirse un día para poder firmar y desatrasar esos certificados, por ejemplo, de los resultados electorales que no los pueden sacar solos. Pero quisiera ir un poquito más allá porque es que esto francamente clama al cielo. Bueno, estaba leyendo una columna del director del periódico El Liberal de Papayán que decía que los muertos sí votan. Yo dije, pero ¿y ahora qué habrá descubierto? Pues imagínese que fue a sacar su cédula digital y le dijeron, ¡ay! ¿Cómo así? Usted es cédula digital, pero si usted está figura aquí como muerto. Y entonces él dijo, ¿cómo así? ¿Y desde cuándo? Y dice, no, usted está muerto desde 1980. ¿Ha tenido problemas para votar? Ninguno ha votado en todas las elecciones. Entonces, francamente, uno sí se queda pensando en estos nuevos cargos de la registraduría y su utilidad para Colombia. Gastemos la plata en lo que los colombianos necesitan, no más burocracia inútil.